¿Y qué? ¡Pasa chavaleria! Bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Atlético Y sí, comenzamos hoy la tercera temporada Ha sido un poco raro, ¿vale? Hasta hace 5 minutos no me había dado cuenta De que claro, si vamos a continuar con la tercera temporada con el Atlético Pues teníamos la Eurocopa Se me había olvidado por completo que teníamos la Eurocopa Yo tenía todo preparado para hacer el directo en 15 minutos Y no, no va a haber el directo en 15 minutos Lo que va a haber es episodio en hora y cuarto, espero De la Liga Master del Atlético Es posible que el vídeo de hoy llegue más tarde Es posible que suba a las 7 el de modo carrera miembro y si está a las 9 Porque no me dé tiempo Porque es que se me había ido completamente de la cabeza Había pasado completamente porque daba por hecho que iba a ser directo Pero no, no iba a ser directo Porque teníamos esta Eurocopa Y la verdad es que Me he planteado por un momento hacer el directo incluso con la Eurocopa Pero es que es mucho tiempo, ¿no? La Eurocopa no acaba hasta el 23, ¿no? Es mucho tiempo, es un mes de competición Y ya podemos estar tanto tiempo con la Eurocopa Y después con los fechajes Es que hemos llegado a tiempo y es por eso que Vamos a hacer este episodio, ¿vale? Este episodio Que a ver Si hubiésemos hecho una... Si hubiésemos acabado la segunda temporada No habríamos tenido esta Eurocopa Pero como vamos a hacer una tercera Porque es lo que habéis votado por mayoría Aplastante, pues Tendremos esta temporada Bueno Tenemos Eurocopa, ¿vale? Pero al margen de De tener la Eurocopa Pues también Veremos algo de los fechajes O al menos las ventas En fechajes no nos vamos a meter Pero si es la venta, ¿vale? Las ventas, pues Si recibimos ofertas Pues habrá que negociarlas Por aquí veis que estoy poniendo Cedibles ahora mismo a los nuevos jugadores que han salido Que tienen 70 de media mínimo Del filial Bueno, por ahí podéis ver Todos los jugadores que han aparecido Y en cuanto al equipo Pues diría que no hay nada que ver O sí Bueno, mira Pues tenemos una oferta por Arias 32 de valor 33 ofrece El Olympique de Marsella Pidamos Pidamos dinero Porque Arias creo que ahora mismo es el titular Pero tampoco es demasiado bueno, ¿eh? Se podría mejorar Aquí en Jolébas Vale, vamos a Vamos a ir viendo las ofertas, ¿vale? Las ofertas que recibamos Si las vamos a A negociar Jolébas Vale, Jolébas Le pedimos ahí un poco más para la cesión Kanjin Lee Vale, Kanjin Lee Lo tenemos cerrado Para que se vaya cedido al PAOK No hay... Bueno, lo podemos dejar así Y ya lo aceptamos todo en el directo ¿Vale? Ya en el directo lo vemos todo Vale, después tenemos por aquí Jugadores que acaban contrato En agosto Estamos en julio ¿Vale? Estamos a 1 de julio Los jugadores ya han vuelto de cesión Y acaban contrato en un mes La idea es renovarlos Es la idea A ver, Mollejo me ha ofrecido condiciones Vale, cobrar un poco más 4.400 de cláusula Y un año de contrato Vale, vamos a intentar Negociar esta A ver si podemos aumentar Vale, podemos hacer que sean 3 años Y se mantienen un 100% Bajarle el sueldo No parece Que vaya a aceptarlo Subir de la cláusula Sí Vale, pues ahí tenemos Esa negociación con Mollejo Después Borja Garcés A cada contrato Vale Pues vamos a negociarlo Porque no quiero que se vaya gratis Vale, vamos a intentar que sean No me deja de firmar 3 años Así que 2 80% Vale, lo vamos a dejar así en un 80% Que no es un porcentaje demasiado alto Pedro León Vamos a ver El siguiente O sea, 0% Su cláusula de recesión es obligatoria Ah, vale Tranquilo Tranquilo que le ponemos cláusula Vale, no puede firmar 3 años Sí 2 Y después cláusula Pues hasta ahí Hasta lo que me deja Con un porcentaje alto Vale Se ha ejercitado Las traducciones En algunas cosas del pez, tío Es que Estos detalles Son los que Hacen que el pez Sea el segundo Hacen que el pez Sea el segundo Y no el primero Se ha ejercitado La opción de compra En vez de Se ha ejercido La opción de compra Ahora puede recibir La cuota de traspaso En fin Se ha ejercitado La opción de compra Se ha ejercitado Ha estado haciendo ejercicio Se ha ejercitado Bueno Pues eso Que Que sí Que se va a llevar a A Teiseira Vale Se lo va a llevar El El Nacepreda Tiene 200 de valor Le pusimos una cláusula De 2300 Así que Me parece perfecto Y aquí lo que podemos hacer Es recibir la cuota de traspaso Con saque En este momento No voy a hacer Vale Seguimos Vamos a seguir mirando Ampliaciones de contrato Vale Es que no puedo estar avanzando Porque estos jugadores Acaban contrato en un mes Bueno En dos meses No realmente Porque estamos a 1 de julio Pero Me entendéis No que es que Esto es algo que tengo que hacer Y oye Mejor que lo vayáis viendo vosotros ¿No? Que hacemos con cada jugador O no No sé si es bueno Que lo veáis vosotros O no En fin Eurocopa Ahora veremos un poco los grupos ¿Vale? Y comentaros que En caso de jugar un partido Sé que ha sonado a la moto Sé que ha sonado a la motita Pero es que No puedo hacer otra cosa Tío Me gustaría no morir de calor Aquí Alex Dos Santos También Se ha ejercitado la opción De También se va a ir ¿Vale? Decía Que lo suelo de recesión obligatoria ¿Vale? Decía que En caso de ver Algún partido De la Eurocopa Sería El Sería la final Sería la final y jugada Si no llegásemos a la final No veremos ningún partido De esta Eurocopa Y serán todos los partidos saltados ¿Vale? La selección Pues más o menos La hemos estado llevando bien La verdad Creo que Tienen un buen espíritu Y creo que podemos hacer Que podemos tener un buen papel Dentro de De esta competición Vale Y ahora voy a mirar Los jugadores que acaban contrato Vale Quiero mirar los que acaban contrato Porque No todos los que he renovado Acaban contrato O No todos a los que he ido a renovar No todos los que acababan contrato Los he renovado Por fin lo digo bien Gracias Me he quedado por renovar Estos dos Sergio García Y Vergara Vale Cláusula de recesión obligatoria ¿Cuántos años? Dos años de contrato 89 Vale 89 Lo vamos a dejar ahí Y el último que es Vergara Vale Ya con esto pues Habremos Iniciado las renovaciones De todos los jugadores Espero que acepten todos La verdad Espero que acepten todos Vale Ahí tenemos a Vergara Último jugador Al que tenemos que mirar Renovación Y el tema de ofertas recibidas Pues Aria negociando Polebas Lo hemos puesto a negociar también Y con Kanji y Lio Lo tenemos cerrado Pero lo cerraremos en el directo Vale Lo cerraremos 100% En el directo Vale Pues ahora comenzamos La Eurocopa No Esto no es la Eurocopa Vale Vamos a avanzar al día de Austria ¿Cómo? ¿A qué debo responder? Supongo que serán las cuotas de traspaso Supongo que es esto Vale Pues Alenso Santos Se va por un millón Vale Era un jugador al que le metimos La opción de compra Con calidad de venderlo Veis era 2-300 Vale Vale Son dos jugadores Que no nos interesaban ¿Ahora? Vale Sí, ahora Era eso lo que teníamos que hacer Vale Pues ya hemos visto ahí Dos jugadores que hemos vendido Unos 3 millones Más o menos Entre los dos Son dos ventas Que bueno Son dos jugadores Que no tenían O no iban a tener Ninguna importancia Milinkovic-Savich Y Van Jinkel Vale Van Jinkel se puede negociar Milinkovic-Savich Casi Milinkovic-Savich Ni de coña Vale Vamos a ver pues La Eurocopa Vamos a ver Los grupos de la Eurocopa Veamos ahora nuestra selección Y las posibilidades que tenemos Esto aparecerá Pues No sé dónde aparecerá Aquí no lo veo Aquí no lo veo Vale Campeonatos Internacionales De selecciones Aquí tenemos Esta Eurocopa Estamos en el grupo C Vamos a ver todos los grupos Grupo A Alemania Serbia Grecia Y Eslovaquia Pasará a Alemania Casi seguro A ver si seguro No va a pasar a Alemania Seguro como líder Como segunda clasificada Podría colarse Serbia ¿Por qué no? Grupo B Para Italia Inglaterra Turquía Eslovenia Creo que Italia E Inglaterra Son claras favoritas Quizá Inglaterra un poco por encima Vamos a decir que sí Nuestro grupo es este Tenemos a Rusia Austria Y Ucrania Seremos líderes O deberíamos ser líderes Si no ocurre nada raro Y es probable que Rusia Pase como segunda Grupo B Para Portugal Países Bajos Dinamarca y Suecia Pasará Portugal Y pasará Holanda ¿Como líder quién? Pues yo diría que Holanda Uf 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 Ahí va a estar la cosa Va a estar la cosa emocionante Bélgica Croacia Suiza Gales En el grupo E Bélgica será líder Y Croacia en principio Debería ser segunda Y por último Grupo F Con Francia Polonia Bosnia Herzegovina Y República Azteca Francia Debería pasar como líder Y Polonia Como segunda clasificada Vale Ya hemos hecho las predicciones Tengo que decir que aquí Creo que también pasa los terceros ¿No? O algunos mejores terceros Los cuatro mejores terceros pasan Bueno Yo he dicho los dos primeros Adivinar cuál va a ser Eh Cuáles van a ser De los seis grupos Los cuatro mejores terceros Pues es Prácticamente imposible ¿No? Vale Pues eso es lo que tenemos En la Eurocopa Deberíamos pasar sin problemas En la primera fase ¿Vale? En la fase de grupos Y ahora tenemos una oferta Prova en Jinkel Que tiene que subir Pero vamos Tiene que subir Pero una cantidad importante 55% Sé que es un porcentaje Pues realmente A ver Es bajo Pero es más de De la mitad ¿No? Es más probable Que acepta que rechace Y tiene que subir muchísimo Porque la cláusula Es de 19 Que no es demasiado alta Pero el valor de este jugador Es de 21 millones Y lo de Milinkovic Savic Lo vamos a rechazar No me interesa Vale Pues ahí tenemos eso Vámonos al partido Contra Austria Vamos a ver Cómo tenemos La selección Vale Selección Que entiendo que es esta Esta plantilla Que acabamos de cargar Uff Bueno no No sabría decirte Porque Suso Tiene bastante más media Que Callejón Debería ser titular ¿Apilicueta como central? Tiene la misma media Que una y Núñez Y podríamos poner A trabajar de lateral Por valoraciones Esta combinación Es mejor Eso es una realidad ¿Vale? Es un dato objetivo Vale Y ahora Yo pondría a Rodri En vez de a Busquets Y el resto Se podría quedar así Realmente Sí El resto se podría quedar así Quizá Isco aquí Un poco de media punta Isco de media punta Tiene la misma media Que de medio centro Vale Pues Podríamos dejar perfectamente A Tiago Vale Este debería ser el once Vale Vamos a guardar esto Como el once El once ideal ¿Vale? De esta selección Y a partir de aquí Ya sabéis Siempre hacemos cambios Para los partidos Para este partido Pues claramente Va a entrar O Yarzábal Aquí en lugar de Asensio Va a entrar Mario Hermoso ¿Por qué no? En lugar de Azpilicueta O en lugar de Carvajal O en lugar de Carvajal ¿Vale? Pasando Aspilicueta A la banda Que tiene más media Y por último Jugadores así fuertes Pues Isco Mira Isco está fuerte Vamos a ponerlo ahí Con función de media punta Y vamos a poner A Morata delantero Que para el Pau López Evidentemente no Porque Gea Está en azul ¿Vale? Este es el mejor once Para este partido Contra la Ustia Vamos allá Saltamos el partido Y ganamos 1-3 Joder Estaba intentando buscarnos Porque salen aquí Todos los partidos ¿Tapo yo algo? Tapo las banderas No tapo nada relevante Bueno pues ahí veis Un poco los resultados Serbia empatado Alemania gana Inglaterra gana Italia pierde 3-0 ¿Qué dices? Bueno pues Italia Ya sabemos que no va a quedar líder Portugal pierde contra Dinamarca 2-0 Ojo Ojo Vale aquí están El resto de resultados Que lo hace ha ganado El que ha ganado Francia ha ganado Bueno pues Comenzamos con victoria Y el otro partido Ha sido un empate Cosa que nos da Más margen De error todavía Vale 10 negociaciones La cosa es que esto Es una competición muy corta Y con partidos muy seguidos No sé aquí Cómo van a ir de cansancio Los jugadores La verdad Vale Novedades para renovar a todos Mira todos han aceptado Gracias Siempre dejo porcentajes altos Para que acepten Gracias por Aceptar todos Bueno Arias Arias seguimos aquí negociándolo A ver Arias estamos hablando De la venta De un jugador titular Pero Pero claro Es que No sé Tampoco lo veo imprescindible Creo que Creo que se podría fichar Algo mejor Sinceramente Vale Y ahora Vamos a ir negociando Con los jugadores A ver si podemos tocar Cositas 81 97 Vale A ver A ver La cláusula es importante subirla Porque a la hora de vender jugadores Ya sabéis que Que si tiene una cláusula Por debajo del valor Pues va a pagar como máximo La cláusula Entonces Todo lo que se puede subir La cláusula es importante Es uno de los grandes problemas Aquí en el PS Que Los jugadores no te dejan De ponerle cláusulas muy altas Es uno de los grandes problemas Eh Pueden subir todo lo que pueda Todo lo que pueda Dejando porcentajes altos Muy altos Vale Dejando porcentajes muy altos Para que nos rechacen Pero vamos Si hemos tenido esta tanda En la que no he rechazado ninguno En la siguiente rechaza alguno Pero vamos 100% eh 100% que rechaza alguno Eh 90 Vamos a dejarlo en un 90 tío Porcentajes altos Queremos porcentajes altos No queremos errores No quiero errores No quiero No quiero perder jugadores básicamente No quiero perder jugadores Que acaban contratado en mes y pico Y Y se pueden ir gratis No queremos Nadie quiere que se vayan gratis Vale Todos renegociados Eh Todos renegociados Vámonos al siguiente partido Con la selección Será contra Rusia Vale Ganando el partido a Rusia Prácticamente nos clasificamos Eh Porque ya Es que aunque perdamos el otro Y acabemos terceros Poneos el caso Estaríamos terceros con 4 puntos Es una Eh Cantidad Eh Con la que Seguro entraríamos entre los 4 mejores terceros Vale Oferta por Lucas Si rotas con Banjinkel Mira yo lo siento mucho Hemos dejado un porcentaje más alto De que acepte De que rechace Pero Pero es que no No sé No te puedo regalar al jugador Si es lo que pretende 61 millones han ofrecido por Lucas eh Una oferta muy buena Pero que evidentemente Vamos a rechazar Y creo que no hay nada más que ver Eso iba en Jinkel Vale Partida contra Rusia Vamos a Vamos a cargar el 11 Y a partir de aquí Pues vamos viendo los cambios Ramos se cae Pues Que Ramos se cae Que no me gusta eh Que Ramos se cae Que no me gusta nada Porque se pierde bastante espíritu Capitán Eh Algún capitán Que mantenga espíritu Anda mira Aspiricueta Pues Pues Aspiricueta Pues Aspiricueta Carvajal que se va a volver a caer Porque Hermoso vuelve a estar bien Pues oye Pues Hermoso está bien Hermoso juega Aquí Pues Isco está bien Pues Isco juega Eh Si Rodri está mal Pues juega a Busquets Y en el lateral izquierdo Pues Entraría Jordi Alba En lugar de Gallag Algo más Pues Oyarzabal Podría entrar esta vez En la derecha Y Morata como delantero Vamos a hacer una cosa Pasamos a Asensio En la derecha Ponemos a Oyarzabal en la izquierda Que es su posición Y fuera Vale pues ahí tenéis el 11 94 de espíritu Tengo un gran picor de nariz Vale 94 Bueno pues eso 94 de espíritu Ahí está todo bien Todo preparado Vamos al partido contra Rusia 4-0 Pues bastante bien La jornada 2 Cuando terminemos ya La jornada 3 Veremos cuántas selecciones Bueno Qué selecciones Estamos en La siguiente ronda Y en esta tanda Pues alguien tenía que fallar Ha sido Pedro León Podría haber sido cualquiera Podría haber sido cualquiera Pero ha sido Pedro León El que Bueno pues Pues no No ha aceptado No ha aceptado las convicciones Última negociación con Arias Podría llegar a 39 millones En la oferta Y por 39 millones Seguramente venderíamos A este jugador Y yo creo que por 39 millones O por un poco más Por lo que sea Pero podríamos traer Un lateral mejor Vamos a Bueno Sigamos negociando Porque nos queda Creo Una última negociación Con todos estos jugadores Vale Vamos a intentar hacerlo rápido Pero sabéis que tampoco Depende al 100% de mí Hacerlo rápido Bueno sí Realmente sí Si voy rápido Si voy rápido Con los botones Lo tendremos listo Bueno Pedro León Ahora hay que Hay que verle Hay que verle Porque A ver que pasa aquí Dos años Vale dos años Y aquí la cláusula Pues al máximo Con Pedro León Hay que volver a empezar Es El único de momento Con el que hay que volver a empezar Espero que en la última tanda Que vamos a tener ahora Acepten todos tío Espero que acepten todos Y ya nos quitamos Todas estas renovaciones de encima Y estos jugadores Pues algunos Los vendremos Algunos Algunos la mayoría Siendo sincero La mayoría Los vendremos Vale Carlos Muñoz Nos queda el último Que es Tony Moya y con esto Terminaremos Ahí está 87% Porcentaje muy alto En todos En casi todos Hemos dejado en 87 Así que deberían aceptar todos Espero que así sea Vamos al último partido De la fase de grupo Será contra Ucrania Estamos ya clasificados No debería haber problemas Para ganar Pero tampoco Pasa nada Si no lo hacemos Un empate Yo diría que nos deja Primeros No lo sé Vamos a cargar el 11 Y vamos a ver 97 de espíritu ¿Qué podemos hacer aquí? Pues que para poder tener Su oportunidad ¿Por qué no? Jordi Alba también Están fuertes Mario Hermoso Y Unai Nuñez Mira yo lo siento Por Carabajal Tío Estaba de suplente Me ha dado Por ponerlo de titular Y no he jugado Ningún partido Hasta el momento Porque es que Pues no he estado No he estado No he estado En las condiciones Para jugarlo Vamos a probar Hoy Arzabal Hoy Arzabal de media punta A ver 103 Oye pues tiene la misma Media de media punta Que de Que de extrema Vamos a probar así Un partido Y vamos a poner A Tiago más atrás En el sitio de Saúl Se cae Isco Que es el que estaba jugando ahí Y ya está Pues nos quedamos así 91 de espíritu Con Azpilicueta de capitán Que sube el espíritu Como veis Y nada Vamos a ver el partido Contra Ucrania Oye es el último partido De la fase de grupos Deberíamos de ganarlo Sin problemas 0-1 Y ya está la victoria Estamos En La siguiente ronda Vamos a ver Que más selecciones tenemos Tenemos a Alemania Que se clasifica Como líder Creo que era bastante evidente Eslovaquia como segunda Y ojo Serbia como tercera Ya aquí No sé si voy a tener memoria Para quedarme con Con todos los equipos Que se clasifican como terceros Serbia está por ahí De momento De momento Serbia se clasifica Italia No sé yo Inglaterra se clasifica como líder Turcia como segunda Italia Ojo Italia puede quedar fuera Dos puntos En nuestro grupo Nosotros y Ucrania Rusia tercera Cuatro puntos De momento mejor que Italia De momento Italia es la peor La que quedaría fuera Grupo B Con Dinamarca Países Bajos Y Portugal Dinamarca líder Países Bajos segunda Portugal tercera con seis puntos Se va a clasificar seguro De momento la peor Italia Y de momento la peor Italia y Suiza ¿Vale? Quiere decir que el resto Están clasificadas De momento A falta de ver el último grupo No y a falta de ver el último grupo Italia está fuera Porque ya hay cuatro selecciones mejores Bélgica Croacia Y Suiza Bélgica líder Croacia segunda Suiza tercera De momento Italia queda fuera Y bueno Es la otra Que queda fuera Francia Y Polonia Se clasifican en este grupo Pues Italia fuera Italia fuera Ya ni como tercera Tío Se ha clasificado Lamentable actuación Del conjunto italiano Pues eso Pues nada Pues adiós 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 Italia Nos veremos en la próxima Vergara y Sergio García Que rechazan Tío Seis pesados De verdad Con un 87% No rechacéis Tío Que necesidad había Vale El Olympique de Marseilla Acepta Y se quedan 39 millones Esa oferta por Arias Que veremos ya en el siguiente episodio Que será en directo Y por aquí ¿Qué tenemos? Ha resultado infructuosa Sí Ha resultado infructuosa En el último momento Qué casualidad Qué casualidad Oye Qué bien Pues otra vez a empezar Vergara Pues Vergara Sergio García y Vergara Son los dos que se han roto Pues me alegro mucho De que se haya roto Sí Me parece Me parece normal Que se haya roto Con un 87% Me parece Súper normal Y con estos jugadores Yo creo que ya No se puede renovar más ¿No? Yo creo que ya hemos terminado Con todo Menos con Pedro León Evidentemente Y con estos dos jugadores Que Que se han roto ahora Así que vamos a ir aceptando No, no, no Que no renegocies No renegocies Bueno, vamos a ver Las condiciones por aquí Vas a cobrar 1.400.000 más 1.400.000 más Borja Lances Cosa que me parece Un poco escandalosa Cláusula 1.800.000, perdón 6 millones de valor 1.800.000 de cláusula Aquí hay algo que falla No, aquí hay algo que falla Pero es que no me puedo subir más Oye, tío Es que los jugadores Son unos ladrones, tío Es que Este es un problema De las renovaciones, tío Los jugadores Son unos ladrones, tío Tiene 6 millones de valor Y me va a colar 1.800.000 de cláusula Lo voy a aceptar Porque tengo que renovar A este jugador Pero Es un escándalo Es un escándalo brutal Este igual 2.400.000 de valor 1.200.000 de cláusula Y encima va a cobrar Muchísimo más De lo que cobra ahora Es un escándalo esto 1.000.000 Mira, este tiene una cláusula Acorde a su valor de mercado Pero claro Este jugador Con 63 de media Que no nos vale de nada Lo renuevo para venderlo Vale Mollejo 8.600 Vale, Mollejo Tiene una cláusula Acorde Y Carlos Muñoz Tiene una cláusula Acorde A su valor Y por último Nos quedaría Tony Moya Que tiene una cláusula Ridícula Pero ya lo siento Yo no puedo hacer más Ya veremos Qué hace mejor A estos jugadores Aunque tengan cláusulas Ridículas Siempre puedo pedir más A los clubes Otra cosa es que lo paguen Vale, pues Acabamos Más o menos Las renovaciones Las tenemos casi todas listas Y entramos ya En la siguiente fase De la competición Entramos en los cuartos De final Y vamos a ver Black, Vanjinkl MacDowell Tienen oferta los tres No sé No sé si me interesa Demasiado verlo Supongo que sí ¿Qué tiempo llevo? Llevo 22 minutos Pues vale Pues vale Oferta por Vanjinkl Yo voy a seguir pidiendo Lo que cuesta Este jugador realmente Voy a dejarlo en un 67 En vez de un 55 Pero este jugador Tiene un valor 21 millones Y voy a intentar acercarme Lo máximo Y si no No lo vendo Me lo quedo Oye Que tampoco Sería un problema O Black O Black no hay nada que ver Y teníamos otro más Que es MacDowell Que creo que está en el filial Efectivamente Es una oferta de cesión De seis meses No me interesa Que sea de seis meses ¿Qué valoración tiene? Tiene 70 de media ¿Qué edad tiene? 19 años A ver Se podría aprovechar Pero No sé si No sé si meterle Una opción de compra Venga No le voy a meter La opción de compra Pero si voy a hacer Que sea una cesión De un año A veces seis meses Y vamos a intentar Subir un poco la cuota Vale Partido contra Serbia Es la selección Que nos ha tocado En estos cuartos Vamos a ver La tabla Del De torneo Vamos a ver Cómo han quedado Todas las eliminatorias Y a ver Cómo está esto Eslovaquia Ucrania Eslovaquia Dinamarca Suiza Dinamarca Inglaterra Portugal Inglaterra Francia Croacia Francia España Serbia Pues entiendo Que vamos a ganar nosotros Bélgica Holanda Bélgica Alemania Alemania Rusia Alemania Y Turquía Polonia Apostaría por Turquía Después de esa goleada A Italia Mis predicciones Todas hechas Vamos al partido Contra Serbia Casi le doy Vamos a ver Antes del partido La alineación Qué cambios podemos hacer Puede entrar Coque Como medio centro Aquí por Saúl Es un cambio Que se puede hacer Puede entrar Busquets Por Rodri Es un cambio Que se puede hacer Pau López Por De Gea No me termina Me voy a convencer Mario Hermoso Por la pelicueta Sí ¿Por qué no? Isco Por Thiago También Vale Y con esto Cerraríamos el 11 95 de Espíritu Y equipo Bastante superior Al de Serbia Vamos allá No me he fijado No me he fijado si estaba jugando Jovic Quizá Bueno 1-0 1-0 victoria Y aquí vemos Eslovaquia ha ganado Dinamarca ha ganado Inglaterra ha perdido 2-3 Ojo Primer fallo En mi predicción Francia ha ganado A Croacia Nosotros a Serbia Holanda Le ha metido un 2-4 A Bélgica Alemania ha ganado A Rusia Y Turquía Ha ganado Entiendo en penaltis Después de un empate A dos Bueno pues Pues bueno Hemos aceptado Hemos acertado Perdón Casi todo No 6-8 No está nada mal Oferta por Pepe Y novedades Oferta por Pepe Y novedades Tío las novedades No acaban Debería haber mirado Los duelos Antes Con la tabla Pero bueno Vamos a verlos ahora Tenemos un Eslovaquia Dinamarca Apuesto por Dinamarca Para llegar a semifinales Sinifinales Dinamarca Es que esos 4 que han salido ahí Son muy flojos Es una realidad Después abajo tenemos Un Portugal Francia Apuesto por Francia Nosotros no lo vamos a enfrentar A Holanda Creo que podemos ganar A Holanda Creo que podemos ganar A Holanda Y por último Tenemos un Alemania Turquía Donde Alemania Debería ganar Clarísimamente Vamos a ver Vamos a ver Que ocurre en este Partido Bueno a mi me han parado ahora Por las negociaciones No por el partido Pues vale Pues muy bien Oye Me parece perfecto Vale Con Manjinkl No estamos negociando Estamos negociando con quien Pepe Vale Oferta de cesión por Pepe Creo que es buena Creo que deberíamos aceptarla Porque ahora mismo Tienen 4 centrales por delante Y No tiene sitio Ni como suplenta Así que es bueno Que Pepe salga cedido La oferta es de un año Así que Si Solo vamos a subir La La cuota de traspaso Vale Que paguen El máximo Que podamos sacar Y ahora Pues vamos a ver El tema renovaciones Sergio García A subir cláusula A subir cláusula Todo lo que podamos Tío No queremos No queremos líos Vergara 6600 A ver en cuanto se queda Vale vale La cláusula de Vergara No hay problemas Ha habido problemas Con Borja Garcés Tony Moya Y otro más Que no me he fijado Que tienen cláusulas Bastante bajas La verdad Bueno aquí está La última Renovación Pedro León Vámonos ahora sí Al partido de Holanda Si no me paran más Si me van a parar Pero espero que me paren Al mismo día de Holanda Tío Y así no tengo que estar avanzando 4-9 domina Hace la manga Vale Vamos a poner ahora Otro entrenamiento de habilidad Llevamos casi media hora Sé que llevamos casi media hora Pero Es que las renovaciones Tío Las renovaciones Es algo que tienen que mejorar Tío No puedes estar Tardando tanto Tío En hacer renovaciones Tío Creo que es algo Que tiene que ser más Más rápido Tiene que ser mucho Más rápido Tardas Mucho tiempo Bueno McDowell Vale McDowell Ha aceptado Vamos a pedir un poco Más de dinero Venga Pagad más Pagad más Que el dinero Nunca viene mal Lucas Es intransferible Tío La verdad es que Están un poco pesados Y Van Jinkiel Se ha roto Pues no me extraña Que se haya roto Tío Si es que Me ofrecen Cantidades ridículas Es que me ofrecen Cantidades ridículas Tío Se creen que voy a regalar Al jugador Bueno Vamos contra Holanda La Holanda De Van Dijk De De Jong De De Ligt No Porque parece que va a ser Suplente Por detrás De aquí Madre mía Depay Bueno Tampoco es la Holanda De Depay Porque está de suplente Aunque tenga más media Que De Jong Que está delante Centro En fin En fin Zil Tampoco está de titular Bueno Es una Holanda Así un poco Un poco rara Un poco rara Pero Es la selección A la que nos tenemos Que enfrentar Y es la selección A la que tenemos Que ganar En el día de hoy Para llegar a las semifinales Vamos a poner a Borrata Porque Diego Costa Ha salido bastante mal Vamos a poner a Coque Por Saúl Busquets Se va a quedar fuera Y por último Vamos a poner a Mark Bartra Por Carvajal Tirando a Spilicueta A la banda Este va a ser el once El once Sí el once El once Para este partido Contra Holanda 96 Espíritu Vamos a por Holanda Vamos a por las semifinales 3 a 1 3 a 1 Gana Dinamarca Gana Portugal A Francia Ahí hemos fallado Ganamos nosotros Y gana Alemania A Turquía Dinamarca A Portugal En semifinales Una de las dos Será finalista No es gracioso Es gracioso Porque no No son selecciones El top mundial Bueno Portugal últimamente sí Portugal últimamente Está formando ahí Un bloque Interesante Ganó la última Eurocopa Y ha ganado La Nations League Y aquí en el juego Está a punto de llegar A otra final De Eurocopa Así que Bueno Portugal con la tontería Sí se puede considerar Primera potencia Vale Se ha roto lo de Pepe Tampoco he pedido Una exageración La verdad No considero Que haya pedido Una exageración Y tenemos una feta de cesión Por el Hadari Vale El Hadari Bueno Estaba como tercer portero La verdad No sé hasta qué punto Quiero ceder a este jugador No sé hasta qué punto Quiero ceder a este jugador Porque ya sabéis que ha habido Algunas veces Que han salido los dos porteros mal Y no tenía un tercer portero Para ponerlo No sé hasta qué punto Quiero cederlo Voy a negociarlo Para que sea un año Pero no me termina De convencer Bueno Aquí las renovaciones Están a punto ya Cerrarse Están a punto de cerrarse No creo Ah vale Con Pedro León Hemos acabado ya Vale pues Pedro León Renovado Otro más El presupuesto salarial Ha bajado bastante hoy Cosa normal Porque todos los jugadores Han querido cobrar muchísimo más Es que esto de las renovaciones Lo he dicho Es un poco Yo creo que no está muy bien hecho Tío Creo que Que hay que mejorarlo Tío Los jugadores Exigen demasiado las renovaciones Piden cobrar muchísimo más Piden cláusulas bajas Pocos años de contrato Creo que es algo Que habría que mejorar Bueno Hay novedades con McDowell Supongo que podemos Negociar una tercera Y última vez Vamos a pedir Para que así sea Y ¿Cuánto llevo? Llevamos 31 minutos Espero que me echen En seis finales Tío Para acabar Sinceramente Pero ahora mismo Me da igual De ganar la Eurocopa Creo que lo mejor Para el episodio Y para todos Es que Que me echen en semifinales Tío Nos enfrentamos a Alemania La otra semifinal Es un dinamarca A Portugal Apuesto por Portugal Claramente Y aquí en este duelo Contra Alemania Pues no sé que va a pasar No sé que va a pasar Pero Puede ser un duelo complicado Novedades Con el Hadar y Vergara Sergio García Por favor Dejad de pararme Con Con traspasos y mierdas Tío Quiero cerrar ya la Eurocopa Tío No me dejaré No me dejan acabar A ver A ver Borja Garcés Oferta de un millón Claro es que Ah bueno Es una oferta de cesión Quiero ceder a este jugador Con 21 años Pues no ¿Está cedible? Porque igual sí Sí Está cedible Eh no No Lo vamos a poner abierto A ofertas razonables Y transferibles Y la oferta de cesión No La puedo cambiar A traspaso Bueno Puedo colar una opción De compra Ojo pues La opción de compra Sí me interesa La opción de compra Sí me interesa Oye ¿Se colar la opción de compra? Sí Sí, sí, sí Vale, sí, sí, sí Y la opción de compra Es de casi nueve millones Muy por encima De la cláusula Así que me conviene Me conviene ceder a este jugador Bueno Lo voy a poner cedible Lo voy a poner cedible Por si acaso no Por si acaso Este equipo recta fase Lo voy a poner cedible Eh Oferta de cesión ahora Por Joaquín Muñoz Me interesa 21 años No, no me interesa No me interesa Eh Opción de compra también Opción de compra también Puedo subir esto No, no demasiado Vale, vamos a ponerle eso A ver si cuela Eh Algo más El Hadari ¿Puedo negociar algo? Sí, puedo subir la cota Voy a subir la cota Voy a subir la cota Eh Sergio García Vale, Sergio García Yo creo que ya cerrado ¿No? Vale, Sergio García cerrado Vergara cerrado Vale, con esto terminamos ya Las renovaciones Que llevamos media hora aquí Para hacer renovaciones Y mierdas, tío Vale, renovaciones Cerradas Vámonos a la serie final De la Eurocopa Contra Alemania Por favor, quiero perder Creo que es la primera vez Que quiero perder Es que no me interesa Yo creo que no me interesa ganar Porque va a quedar Un episodio larguísimo Que si ganamos Va a quedar un episodio Larguísimo, tío Nos sale más rentable perder Siendo sinceros, tío Vamos a perder, ¿vale? Vamos contra Alemania Alemania que tiene una selección Bastante potente Y vamos al partido, oye Alemania-España España-Alemania Ganamos 1-0 Y estamos en la final De la Eurocopa Increíble Estamos en la final De la Eurocopa, tío Estamos en la final De la Eurocopa Yo no sé Yo es que no puedo A ver, yo no puedo jugar Es partido Sinceramente, ¿vale? El partido no lo podemos jugar Entonces vamos Vamos a hacer una cosa Se me ocurre una cosa Vamos a guardar la partida Antes del partido Vamos a guardar la partida Antes del partido Y vamos a saltar la final Si ganamos Pues ganamos ¿Vale? Ganamos Sin problemas Y si perdemos Jugaré la final En el próximo directo Listo queda Eh, claro Por eso digo De guardar antes de la final Porque si pierdo Pues, evidentemente Pues, no me gustaría Perder la Eurocopa Ya que hemos llegado A la final Vamos a intentar ganarla Eh, dejad de pararme, tío Dejadme en paz, tío ¿Qué pasa ahora? Eh, no sé qué pasa Eh, a este Que le hemos colado Sí, que le hemos colado esto La cesión de un año Que no sea de un año Da igual, tío Si la cosa ofenderlo Vale, no puedo subir esto más Pues nada Borja Garcés Lo tenemos ahí listo Para irse Joaquín Muñoz ¿Qué podemos hacer contigo? ¿Seis meses? ¿Interesa? ¿Interesa? Bueno, no demasiado No demasiado Vale, pues ya está Se queda así Joaquín Muñoz El Jardin ¿Qué pasa? ¿Podemos subir? Venga, vamos a subir un poco más Aunque ya digo Que tampoco me convence demasiado Ceder a este jugador Y ahora Solano ¿Qué pasa con Solano, tío? Oferta de traspaso 2.300 2.900 de cláusula 2.500 de valor Eh, vale Sube Sube, sube Debería subir Sin problemas Vale Gracias ¿Me dejáis ir a la final de la Eurocopa? Por favor Por favor Dejadme ir a la final de la Eurocopa Dinamarca-España Dinamarca-España Es una final rara Es una final rara No tenemos miedo Por supuesto que no tenemos miedo Vamos a guardar la partida Vamos a dar la posibilidad De saltar esta final Y si ganamos saltando Pues ganamos saltando ¿Qué no? Pues evidentemente Esto no contará Esta final no contará Y tendremos la posibilidad De jugarla En el siguiente episodio Que será en directo Vamos al partido Eh... ¿Debería cambiar algo? Sí, ¿no? Sí Vamos a hacer el once Pues no sé Podríamos poner a Aura y Núñez Por la felicueta En allá Quizá debería quitarlo Se lo vamos a dejar Callejón Que no ha jugado en toda la Eurocopa Lo vamos a poner ahora Sí, ¿por qué no? Si está bien, tío Si está bien Si está motivado Tiene que jugar Ya está Con este once Vamos a ir No voy a quitar a Ramos Porque Ramos baja mucho El espíritu quitarlo Y vamos contra la Dinamarca De Eriksen De Dolberg De Pionesisto Y de poquito más De Kasper Michael Que no sé por qué no está de titular Vamos a la final de la Eurocopa Saltamos el partido Saltamos la final Y ganamos 1-3 Ganamos la Eurocopa A Dinamarca Ahí está Una pena que no vayáis a ver Cómo juego esta final En directo Pero es que Llevamos ya Más de 35 minutos Esto lo vamos a dejar aquí Icardi suba 38 Muy bien Párate Y ya no vamos a tocar Nada más De verdad Párate Párate ahí Espero que os haya gustado Este episodio Si es así podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós